Ese que gira de ahí Y eso gira así El de nosotros todos en la gran puta hace más por los dedos No sé que puta Se cogen a las granas de más por los dedos La NASA no sé que trajo de nosotros Y el de ellos ahí Este gira No nos pusimos un motor de ventilador ¡Suscríbete al canal!